Noche Oscura Noche Oscura Bésame la lengua Bésame la lengua Somos dos exos opuestos frente a frente La libido alta y el alma caliente Mi corazón por engrasar Tu cuerpo se me acerca Marcia te voy cogiendo por la cintura Me besas en el cuello y se me pone Tu mano se ha perdido dentro de mi pantalón Esta noche duermes en mi habitación Bésame la lengua 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 ¡Gracias! ¡Gracias!